Suscriptores de NesTV, seguimos en nuestra travesía turística en la República de El Salvador, Centroamérica Como podrán observar en estos dos segundos, estamos a la vista natural, este mirador natural del lago Coatepeque Este es el segundo mirador que está ubicado en lo que es la Reserva Natural Cerro Verde Y bueno, como podrán ver es un punto de referencia turística La afluencia en este día festivo es bastante, como dicen, la visita es bastante representativa Lo que pasa es que en este momento nos despegamos del grupo Pero una de las bondades que tenemos es que tenemos esta perspectiva del famoso lago Coatepeque Que este lago pues, como podrán observar, está digamos rodeado o colinda con bastantes residenciales ya En lo que es en este sector Y bueno, igual como les digo, las recomendaciones del caso Mantenerse dentro del sendero La basura, un mensaje importante para las futuras generaciones es la basura en su lugar Y disfrútenlo, disfrútenlo porque lo que es la temperatura es bastante fresca, bastante bondadoso Seguiremos informando